¿Por qué no prende la luz? ¿Por qué no prende la luz? ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la bimbomba! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ra, ra, ra! ¡Miguel! ¡A saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y ahí en que tú naciste, nací en flores, y en la final del bautismo cantaron los gris, señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Y levantate de mañana, mira que ya amaneció. Si lo muerto lo va a destruir y ya no nos va a destruir. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡No, no, Daniel! ¡Paco, no te parece! ¡Puérate, estoy en la mano! ¡Puérate, Daniel! ¡Puérate, Daniel! ¡Mejor bájate! ¡Ajá! ¡No! ¡Voy a picado, baby! ¡Despacio, Miguel! ¡Bravo!